Damos inicio al bloque de las campañas políticas. Esta noche nos acompaña en el estudio la candidata a la alcaldía de Mérida por el Partido Movimiento Ciudadano, Ana Rosa Payam. Contadoras, muy buenas noches, gracias por acompañarme, bienvenida. No, al contrario Tony, gracias a ti y a Cipse por invitarnos y darnos la oportunidad de estar en contacto con toda su audiencia. Un arranque interesante y una intensa campaña que estamos viendo, comentamos como un recuento. Sí, fíjate que sí, han sido cuatro días ya, desde el domingo al momento de hoy. Estoy viniendo ahorita de una caminata por Ciudad Cauquil y lo que te puedo decir es exactamente eso. Ha sido como un reencuentro con los ciudadanos, hace ya algún tiempo que no recorría las calles. La ciudad ha crecido enormemente. Hay una cantidad de, ahora sí que de baches, y no me refiero solo a los que están en la calle, sino que los parques. La gente se siente un poco como el desamparo. La inseguridad es un tema que me comentan en todas las calles. Y yo creo que esta oportunidad que me está permitiendo, por una parte de la vida, de volver a competir por la alcaldía de Mérida, te juro que no puedo sentirme más satisfecha del trabajo realizado en el pasado, que hoy veo los resultados. Los ciudadanos lo recuerdan. Y cuando voy, ayer me decía un señor, oiga, si yo estuve con los tres, así le digo, ¿y dónde? No se acuerda, me dice, que estábamos recogiendo las ramas de mi parque de Buen de Iberacán, Isidoro. Isidoro. Sí. Le digo, así en un programa, así me dijo, aquel programa que se llamó Palapitipicó. O sea, la gente se acuerda de ese programa, de lo mucho que trabajamos para rescatar la ciudad. Y este reencuentro con los ciudadanos me está permitiendo, una vez más, saber que podemos todavía hacer mucho, ciudadanos y gobierno. Una de las características del próximo gobierno va a ser, al igual que el anterior, la cercanía con el ciudadano. Escuchar al ciudadano, abrirle las puertas nuevamente del Palacio Municipal, ver hacia dónde quiere que caminemos. Mérida necesita de un reordenamiento, de un reencuentro entre los ciudadanos, de un reencuentro con sus autoridades. Y el hecho de que ellos constantemente me digan, es que ahorita nadie nos oye. Es que no tenemos, o sea, la gente, ya el gobierno ya no sabe escuchar, ni de un lado ni del otro. O sea, al igual vienen las descalificaciones, te puedo decir, y también al mismo tiempo la esperanza de que exista en Mérida otra vez un gobierno que esté cerca a la gente. Y que además, algo que también me recalcan una y otra vez es, ya no queremos más corrupción. O sea, queremos, por favor, que nos rindan cuentas claras. Y esto es algo que también, como hemos dicho anteriormente, nosotros traemos como símbolo cero corrupción y cero impunidad. Porque una cosa es que no queramos corrupción, pero otra cosa es que permitamos que el que ha delinquido, ya ha ocupado un cargo público y aparte ha usurpado por alguna razón un recurso público o ha utilizado mal un recurso público, más bien, quería decir. Te quiero decir que habrá, por supuesto, una absurda transparencia. Si de algo podemos sentirnos orgullosos también en este proceso, es que vamos a presentar no solo una extraordinaria plataforma de trabajo, sino también un equipo de trabajo. Muchos de nosotros hemos, algunos hemos participado en el anterior ayuntamiento, pero la mayor parte son gente joven, la mayor parte son gente profesional, la mayor parte son gente que saben que quieren, a dónde quieren llegar y por supuesto sabemos que vamos a perderle tres años de nuestra vida para que Mérida vuelva a recuperar su esplendor, la armonía con la que tenemos que vivir. No queremos tanto la crítica como la propuesta, no queremos tanto descalificar como realmente buscar soluciones junto con los ciudadanos. Los parques abandonados son parte del proceso que tenemos que llevar a cabo, pero más que nada te puedo garantizar que habrá un gobierno de tres años intensos, ya está de alguna manera amenazado el equipo de trabajo que vamos a trabajar intensamente. Sí, además existe esta posibilidad. La verdad que yo solo tengo una visión ahorita de tres años, más bien mi visión es de aquí al 7 de junio, ciertamente para obtener la victoria, que eso es lo más importante ahorita, pero a ver que la gente no se quede en casa, que todos nosotros salgamos a votar, que los que tienen 18 años o más y que tienen una carencia en la mano, la solución la tienen precisamente en la mano. Así que yo les pido a todos, verá, que más que estar desalentados, yo diría que estuviéramos esperanzados de que tenemos la posibilidad de tener un gobierno cercano a la gente y que escucha a los jóvenes. Espero tener la oportunidad de regresar nuevamente aquí contigo y hablarte acerca de lo que pensamos para los jóvenes, para la gente de la tercera edad y para la ciudad en general. Sabemos que son, es corta los tiempos hoy aquí en este nuevo proceso, que en el que el INE nos corta así de como ayer de Tajo, pero te puedo garantizar que vamos a trabajar intensamente con los jóvenes particularmente, así que adiós y muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Ana Rosa Payán, candidata a la Alcaldía de Movimiento Ciudadano. Gracias. A ti. Vamos ahora a comenzar con la lectura de los boletines recepcionados en la redacción de Cipsia Noticias. Mérida debe de seguir adelante, así lo aseguró el candidato del pana a la Alcaldía de Mérida, Mauricio Vila. Él destacó que esto es para asegurar el futuro de los emprendedores, fortaleciendo los proyectos de inversión en la capital con reglas claras para el crecimiento sustentable y su desarrollo económico. Por otra parte, con el miércoles de audiencia en el funcionamiento de Bergel III, el candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida, Neirio Torres, escuchó y tomó apuntes de las solicitudes de los vecinos de esta zona de la ciudad. Además, señaló que buscarán llevar estas acciones a las demás colonias y comisarías de la capital yucateca. La candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Ana Rosa Payán, visitó el funcionamiento Juan Pablo II. El aspirante comentó a los vecinos de la zona que, de regresar al ayuntamiento, pondrá orden en Mérida y gobernará, como lo dice Zulema, con cero corrupción. Asimismo, escuchó la necesidad de mayor seguridad en el sitio y se comprometió a resolverlo. Con la inauguración de un torneo de fútbol, así es como se da una clase de zumba, Daniel Granja, candidato del PRI a diputado local por el primer distrito, promovió la activación física entre los jóvenes y las familias del primer distrito. Posteriormente, a una intensa caminata por Bergel 65, Granja dio la patada inicial de un torneo eliminatorio que se llevará a cabo simultáneamente en cuatro parques, el del Pez Volador, en Bergel 1, en el de Ávila Camacho y en el que está ubicado en Saramena. Por su parte, el candidato de la Acción Nacional a la Diputación Local del Quinto Distrito, Manuel Díaz, recorrió las colonias Emiliano Zapata Oriente y Las Águilas. En la primera aprovechó para saludar a los vecinos que se encontraban a las afueras de sus hogares. Asimismo, aseguró que desea trabajar en una campaña de conciencia para una buena elección en el proceso electoral del 7 de junio. Mientras tanto, la candidata del tercer distrito del PRI, Verónica Camino, se reunió con vecinos de la Colonia Residencial del Norte, donde agradeció que la acompañaran durante su recorrido. Asimismo, expuso la importancia que se tiene para construir con una cultura de prevención del delito y participación ciudadana. El abanderado del Partido de Acción Nacional a diputado local por el primer distrito, Antonio Peraza, realizó un mitin en el fraccionamiento Pacatum, en donde mencionó que busca ser la voz de los vecinos en el Congreso del Estado. Además, aseguró que es un candidato que lo conocen los habitantes de este distrito y conoce las necesidades de esta zona de la ciudad. El candidato a la Diputación Federal por el cuarto distrito del Partido de Acción Nacional, Víctor Hugo Lozano, realizó su declaración patrimonial cumpliendo con el programa 3 de 3 que impulsa el Instituto Mexicano de la Competitividad. El aspirante señaló que hay que ser claros para que los ciudadanos confíen en los funcionarios. Asimismo, invitó a los demás contenientes a un puesto de elección popular a hacer lo mismo. Por su parte, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional por el tercer distrito federal, Pablo Gamboa, en el cuarto día de campaña, realizó un recorrido por el Roble al sur de Mérida, en donde escuchó las inquietudes de los vecinos y colonos que se ubicaron en diferentes puntos del trayecto. Asimismo, expresó que quiere ser portavoz de sus demandas en el Congreso de la Unión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!